Música Despierto en el mismo, ya vivo escenario Las cosas no cambian y pasan los años La casa bonita, el diario se tiene De repente se tira a los que no tienen Quisiera encontrar una vuelta al problema Si salga temprano el escudo se lleva Corrida de culo de esta forrada Para saber con la cuchama pasada Si hay que ir a lo que no es que no se lleva Más fuerte Ojo se enseña a amar Alguien de los grupos de poder Odio las penas de una salida Pero a veces solo quiero Poder pasear esta locura Hagan un poco de ruido Me enferma y no creo más que una mentira De la presa que hoy todo, todo domina Y siento alzada en solo pensar De cuchas que chicos disfrutan tocar Mi triste consuelo es pensar que algún día Al hijo de cuchas le duele a la vida Calvando los tiempos los flores memoria Y llega el momento a que me ame de sol Si al final lo que haces es el amor O no se se da mal Al decir que no se pudo Esto es por todas las penas, por todas las penas, por todas las penas, por todas las penas Pero a veces solo quiero, por confiarme en esta locura La revolución está en las mentes La revolución está en las mentes A ver que no se escucha La revolución está en las mentes 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 La revolución está en la calle La revolución, revolución La revolución, revolución La revolución La revolución, revolución